Aurelio Casillas Aurelio Casillas Más le tienen todos respeto Como jefe o como padre La amenaza que vale madre Ha llegado Aurelio Casillas El nombrado señor de los cielos Del que tiene en su mano al gobierno A maleantes y al mismo infierno Se la rifa entre dos cartas Las adora y las lleva en el alma Muchas otras las quiere aprobadas Por su bien se la llevan con calma Con el cuerpo bien destrozado A balazos él sigue al mando Presidente, tirao, sicario Se le sigue siempre escapando Mientras más lo quieren ver muerto Más le tienen todos respeto Como jefe o como padre La amenaza le vale madre Que no sabe No se dan cuenta Que es el diablo A él lo respeta Y le sigue Haciendo cosquillas La muerte Aurelio Casillas Aurelio Casillas